Sangrados de repetición y que generalmente las zonas que más cargan son las que más sangran. Entonces, dentro de las articulaciones, todo lo que es miembro inferior va a tener más tendencia a tener sangrado articular, las rodillas, los tobillos, pero también los codos pueden llevar muchas lesiones. Y lo que pasa al estar repitiendo el ciclo de sangrado, inflamación, lesión, sangrado otra vez, es que me va a producir una incapacidad funcional y la limitación de la articulación. Primero queda una cosa muy parecida a las tercronis. Me voy acabando la sangre y el estado inflamatorio, se va acabando el cartílago de la articulación y entonces literalmente quedan chocando huesos y eso produce más inflamación y produce deformidad y produzco limitación de arcos de movimiento en pacientes muy jóvenes. Siempre, y estoy hablando del escenario en donde no se trata adecuadamente la hemofilia, no se le da suficiente factor o de plano no se le da factor. Puede haber también hemorragia muscular, hemorragia de músculos de la pierna o músculos internos y la hemorragia intracranial, aunque es menos frecuente que las otras, y se puede llevar a presentar con traumatismos mínimos. La complicación más grande, decíamos, es el pseudotumorio homofílico, que es esta lesión que se produce por básicamente el enquistamiento de la hemorragia. Es decir, es una hemorragia que nunca se trató, que siguió sangrando, que otra vez sangró y todo llega a ser un tumor, literalmente un tumor, y ese tumor va a estar comiendo el hueso en donde se forma. Entonces, finalmente, se puede optar por dos, bueno, tres opciones. El retiro quirúrgico, poniendo altas dosis previas del factor para que coagule. La embolización por medio de radioterapia, para coagular prácticamente esa zona y posteriormente retirar. O, en los casos más graves, la amputación, en el caso de que fuera, por ejemplo, rodilla, tobillo, la amputación de la extremidad que está siendo afectada, porque ya es inviable. Entonces, son complicaciones de las que deben de tener cuidado cuando el paciente está maltratado. Y les decía yo en la clase pasada que me importan los pacientes con enfermedad severa, porque sé que van a sangrar muchos, pero de cierta forma ya los tengo bajo la mira. Ya sé que tienen hemofilia porque han sangrado desde siempre y porque el diagnóstico es fácil. El problema para, o el reto diagnóstico es el paciente con enfermedad leve, porque ese solamente sangra en caso de que haya algún accidente. Y entonces, son los pacientes que pueden llegar a tener complicaciones sin que se les haya hecho el diagnóstico de la enfermedad. Y aquí otra vez, para los que vayan a ser quirúrgicos o internistas también con las BPO y a los anestesios, en una valoración preparatoria no solo me importa el TP, porque generalmente ven INR de 1 o cercano a 1A, pasa, no pasa nada. Como si el factor 7 fuera lo único que importa. Y ven TTP, y luego el TNB. En los casos en los que está un poco prolongado el TTP, deben de tener mucho cuidado y hacer realmente el estudio, estoy hablando ya a nivel de especialidad, al estudio del por qué es el TTP, porque se les pueden escapar pacientes con hemofilia leve, que aunque no han tenido manifestaciones hemorragicas, puedan tener complicaciones en su símbolo. Entonces, nivel de especialidad, anestesios, quirúrgicos y BPO es muy importante. Y por ahí les conté a sus compañeros, les he dado la historia de un paciente que me tocó ver en hemostasia, que era un niño con enfermedad leve, igual, misma historia, no vieron su TTP-A, se cayó de la patineta, lo meten a primera artroscopía, aparentemente todo bien, pero luego se le hincha la rodilla, lo meten a segunda artroscopía, no mejora, le hicieron 3 antes de mandar la hematología y pasó un año en ese lapso, y terminó con un saludo tumor anofílico y amputación de la extremidad. Y era un paciente leve de nuevo. Entonces, pasa, pasa y no es tan infrecuente. Los pacientes de nuevo son el 25% de los pacientes con hemofilia. Entonces, sí es como tener mucho cuidado en el prequirúrgico de una evaluación realmente buena. En el caso de los pacientes que ya son mayores con hemofilia, pues en los 80, por ejemplo, no teníamos como tal el medicamento de factor 8 o factor 9 de la población, digamos, purificado. ¿Qué se usaba? Pues uso plasma o uso crioprecipitados. Los crioprecipitados son derivados también del plasma, pero son básicamente como sólo los factores de población sin tanto líquido. Entonces, esos pacientes, la forma de tratarse era llegar al hospital, que les pusieran plasma, que les pusieran críos, y pues de esta manera controlar sus hemorragias. Pero, más o menos en los 80, no había mucha regulación en cuanto a quién puede donar sangre y quién no, y digamos un control estricto de calidad, sobre todo en enfermedades de transmisión. Y ese precisamente en los 80, cuando se da el boom de VIH, que se crean las primeras reglas para hacer los análisis serológicos a los pacientes que donan, y de esta forma, pues eliminar aquellas sangres que resulten contaminadas. Pero a los pacientes con hemofilia que les tocó ponerse crioprecipitados, o plasma fresco congelado en los 80, es bien común que aparte de tener hemofilia, tengan VIH o hepatitis VOC. Entonces, sobre todo pacientes de 50 años hacia arriba, con enfermedades moderadas, pueden tener como complicación. Los factores que actualmente tenemos son los más viejitos, son liofilizados y son extracto de alguien que donó. Entonces, siguen teniendo el riesgo biológico de contaminación, y por eso a los pacientes con hemofilia se les hace una vez al daño, un panel viral para ver que no haya tenido contaminación por el factor. Las nuevas presentaciones de factor es un factor recombinante obtenido por ingeniería genérica. Entonces, ahí eliminas el riesgo de transmisión de enfermedades y aumentas el riesgo de rechazo del factor, como una por la otra. Pero por lo menos se está luchando porque la mayoría de los pacientes con hemofilia tengan factor recombinante como tratamiento primario. En México, los pacientes con hemofilia son muy políticos, están muy bien organizados, y por ley, IMSS-ISTE tiene que darles 80% de recombinante y solo 20% de leofilizado. Entonces, usar factores de nuevas generaciones. Les decía, aumenta el riesgo, el uso frecuente de factor aumenta el riesgo de que crees anticuerpos contra el medicamento. Y en ese caso, tienes tres opciones. Si el nivel de anticuerpos es bajo, puedes subir la dosis del medicamento. Si el nivel de anticuerpos es alto, moderado o alto, puedes hacer terapia para desensibilizar al paciente y erradicar anticuerpos, o puedes utilizar factor 7. ¿Y eso de la desensibilización se va a formar los inmunosupresores? Inmunosupresores, e introduciendo un poco a poco otra vez el medicamento. Entonces, por cuestión económica, conviene más desensibilizar al paciente, pero por el tiempo que implica, generalmente se adoptan por factor 7. Entonces, ¿qué por sí mismo, por vía extrínseca, te puede crear también fibrin? No se sabe. Es el medicamento que se usa para los pacientes que forman anticuerpos o individuos, les llamamos contra factor 8 y 9 del medicamento. ¿Y si ya sé que el paciente tiene homofilia y yo soy médico general, yo qué? Primero, detección y sospecha, sobre todo en los de novo y en pacientes que inician gateo y empiezan con el sangrado de articulaciones. Segundo, el paciente con homofilia tiene un manejo difícil, no difícil en el sentido de que le doy, porque le doy el factor, lo calculó según la guía a su peso, como vimos, y ya está. O sea, hago el cálculo y ya está. Lo difícil del paciente con homofilia es su complejidad de dinámica social y factores psicológicos alrededor. ¿Se acuerdan del tipo de transmisión de la homofilia? ¿Cómo se transmite? Ligado a X. ¿Quién era la enferma? Mamá. Mamá no mostraba la enfermedad, aparentemente sana, pero tenía ahí la enfermedad. Se casa con alguien sano, en la mayoría de los casos, que no sé si conoce o desconoce la enfermedad. Pero lo que pasa generalmente al llegar el primer hijo, es que el papá sano reclama a mamá y generalmente se va. Entonces, ¿por qué él era sano? O sea, ¿por qué va a aguantar esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mamá? Digo, es como la historia de todos los días del paciente con homofilia. ¿Qué es lo que pasa con la mamá? ¿Qué hace con el hijo? Lo manda a Montemorelos. ¿Qué pasa con el niño? El niño no puede, en la clase pasada, no puede jugar fútbol porque imagina, transmuelta la homofilia. ¿Lo sobreprotegen? Lo sobreprotegen. Entonces, crecen con esto de no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Y entonces, hacen todo lo que uno les dice que no haga. Ese es el mecanismo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando tengan a un paciente mayor de edad. Psiquiatría. Ofrecer el apoyo, pero lo primero que hagan es dejarlo solo, sacar a la mamá de consultorio. Porque lo único que logran cuando está presente es que no adopten tratamiento para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente con homofilia? Ah, pues yo sí voy a jugar fútbol. Ah, pues pacientes que practican el levantamiento de pesas, con tantos por todos lados. Cuando representa un riesgo realmente para ellos, hacer cosas que para otras personas sería como hacer nada. Entonces, ofrecer siempre el apoyo psicológico a ellos. No olvidar de mandar a rehabilitación. Generalmente, y por el tipo de sistema de salud, por lo menos que tenemos en México, es tengo poco tiempo en realidad para ver a cada paciente. Entonces, yo me enfoco, yo me enfoco en darle el factor, ver si sangró, ver si les hubo la dosis, se le cambió el medicamento. Pero, cosas como rehabilitación, muchas veces se nos pasa de largo. Entonces, sí se debe de dar rehabilitación al paciente que tiene hemofilia. Sobre todo cuando ella empieza, bueno, desde antes que haya limitación funcional de preferencia. Y, sí existen dentro de traumatología, traumatólogos que se especializan únicamente en el tratamiento de la arqueopatía hemofílica. ¿Por qué es más complejo? Pues es una cirugía que va a sangrarte más y que muchas veces, pues tiene que ser más minuciosa que en una cirugía convencional de rodilla, de tobillo o de la cabeza. Entonces, necesitas el apoyo de un equipo de profesionales y no siempre se ofrece. Se ofrecen los factores, que es una gran ayuda ya porque todo el medicamento hemofático es caro, pero no siempre se ofrece el tratamiento integral. Pero la mamá suele no saber, ¿verdad?, que tiene el gen. ¿Perdón? La mamá suele no saber que tiene el gen, porque se saltan muchas generaciones. Tiene los antecedentes en la familia, primos. Entonces, saben. Entonces, pueden tener la idea, pero no siempre reciben la asesoría genética a tiempo. Porque eso les decía en la clase pasada, ¿para qué? Yo quiero saber del embarazo si mi hijo tiene o no tiene, o si soy portadora. Pues básicamente es de inicio para saber cómo nace el niño. No lo voy a sacar con forceps por parto, porque es capaz mamá. Entonces, es importante el asesoramiento genético. El problema muchas veces es a qué tengo acceso y a qué no. Ya en la vida real. Y si nos vamos a primer mundo, si existe, si existe el apoyo, pero por esta misma convivencia, porque son grupos que solamente practican natación y deportes de bajo impacto, y ahí me conozco, pues existe más mezcla entre individuos que presentan la enfermedad y mayor riesgo que también las mujeres lo presentan. Y es 50% el riesgo de heredárselo al hijo, ¿verdad? De heredárselo al hijo, sí. Sí, porque tiene dos X. Le matas uno o el otro. Ah. Enferno. Sí. Entonces, hasta ahí comentarios con hemofilia. Había mencionado que si el paciente tiene anticuerpos, ¿y cuál se le da más? Sí, es que nosotros medimos los individuos, que les llamamos a los anticuerpos. Entonces, cuando es un título bajo de anticuerpos, si tú subes 50% de la dosis, puedes lograr el gasto amostático. Y suelen ser pasajeros, pero cuando ella tiene dosis altas de anticuerpos, entonces le tengo que cambiar el medicamento o le tengo que andar en terapia de acudicionamiento. ¿Cuándo es más de 50% se cambia? Más de 5%. ¿Más de 5% de anticuerpos? De 5 milas de anticuerpos. Ok. ¿Y quién también? Bueno, ahora sí entramos en... Bueno, ahora sí. Gracias. Gracias.